En el tercer milenio, el mundo cambió. El clima, las naciones, todo sufrió una convulsión. El mundo se transformó en un arrasado y ponzoñoso desierto, conocido como la tierra maldita. Millones de personas vivían hacinadas en megaciudades, donde salvajes bandas callejeras provocaron tal violencia que el sistema judicial fue incapaz de controlarla. La ley que conocíamos se desmoronó. Pero de la decadencia surgió un nuevo orden, una sociedad gobernada por una fuerza de élite, una fuerza con poder para dispensar tanto la justicia como el castigo. Eran a la vez policía, jurado y verdugo. Eran los jueces. Eran a la vez.